Jorge Luis Perdomo Dilela fue destituido de su cargo acusado de supuestos errores en sus funciones, según anunció una nota oficial del régimen. Rolando Nápoles nos cuenta más. Hola, sí, muchas gracias. Y este primer viceministro que acaba de ser destituido en la isla lleva en ese puesto unos tres años. Realmente no era una figura tan mediática, tan conocida dentro de esa élite administrativa en Cuba. Sin embargo, se reportan que tendría vínculos con el entorno de las llamadas MIPIMES en la isla. Defender la soberanía del país es un principio y ha sido siempre un principio de la revolución. Raúl Castro ordena que ruede otra cabeza de la élite de la administración de la dictadura en Cuba. Ahora, la del viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dilela. Por supuestos errores en el cargo. Esos sobre los que la nota oficial, como es costumbre la maniatada prensa cubana, no dice de qué se trata, pero que todo parece indicar que serían por aparentes abusos de poder o corrupción, delitos usados generalmente por el régimen para justificar muchas de estas destituciones. De mover del cargo de viceprimer ministro al compañero Jorge Luis Perdomo Dilela, quien incurrió en errores en el desempeño de sus funciones. Perdomo Dilela, de 52 años e ingeniero electrónico, era uno de los cinco viceprimer ministros en la isla, pero no una figura mediática en la designada administración de Díaz-Canel. Estaba en el puesto del año 2021, cuando fue ascendido mientras era ministro de comunicaciones, bajo cuyo mandato se implementó y reforzó el decreto ley 370, la llamada ley Azote, que endurece la censura y la represión en Internet en Cuba. Recientemente, Cubanet realizó y publicó una investigación sobre sus vínculos con su hermano Joel Perdomo Dilela, uno de los más importantes emprendedores privados en la isla, quien contaría con el visto bueno de la élite militar de Raúl Castro para sus negocios, entre los que está su participación en al menos tres empresas, una registrada en Panamá y en la isla como capital extranjero, y otras dos mil pymes para la elaboración, venta y distribución de alimentos, bebidas, ferretería y electrodomésticos. Cuando ya Jorge Luis asciende en 2021, paralelamente asciende a su hermano, y en una empresa chilena, pero que está registrada en Panamá, de pronto él se convierte en director y destronan al hijo de Masito, que estaba en la empresa, para poner a llover. Y desde ese entonces todo ha sido un ascenso en los negocios de llover, las mipymes que tienen, los negocios que tienen, las tiendas online que ha logrado sostener en Cuba, incluso una de ellas es un espacio o un sitio que lo que hacen es repartir comida, que se llama Amazon como una alusión a Amazon, norteamericano. Y Joel es alguien que ha estado muy metido en los negocios desde hace muchos años, pero en cuanto al hermano subió el poder, también subió él como la espuma. Pero hay negocios que no los tocan. ¿Y por qué no los tocan? Bueno, entonces es porque hay personas detrás de cierto poder, quién es más poderoso que un viceprimer ministro, no es cualquier cosa en el país. ¿En cuánto lucraba Jorge Luis, qué porcentaje tenía las ganancias de su hermano? Eso no lo sabemos, pero sí sabemos que estaba muy vinculado a los negocios de su hermano. La de Perdomo de Ley es la segunda destitución más sonada en lo que va este 2024, en la élite administrativa de la dictadura en Cuba. En febrero, rodó la cabeza del ministro de Economía, Alejandro Gil, ha acusado igualmente de errores en su cargo y después de corrupción. Pero es el que el régimen no ha dicho nada más sobre este caso. A Perdomo de Ley, quien también fue decano de la Universidad de Ciencias Informáticas, lo sustituye en el puesto de primer viceministro una figura en ascenso dentro de la cúpula, el doctor Eduardo Martínez, actual ministro de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. Lo que está pasando hoy con Perdomo es un poco, bueno, es bastante similar. ¿Verdad? Buscan negocios, buscan modos que están ellos usando para enriquecerse, para justificar estas decisiones, pero sabemos que al final todas las personas que están en el poder en Cuba tienen negocios, que están lucrando de una manera u otra con la cuota de poder de cómo ellos se han ido repartiendo en el país. En Cubana también publicamos una investigación sobre los negocios de la familia y de Guillermo García Frías, que son muchos más grandes que los negocios que tenía la familia de Perdomo, pero nadie va a tocar a Guillermo García Frías. Entonces, hay niveles que son intocables en el país, como los comandantes de la revolución, y hay niveles que sí están, como decimos los buenos, que no van a caber en el avión si un día tienen que huir, y uno de esos niveles le tocó a Perdomo. La más reciente presencia pública del desfenestrado viceprimer ministro en Cuba, Jorge Luis Perdomo Dileia, fue su escrito en la red social X, en homenaje a Camilo Senfuegos. Curiosamente, horas antes de anunciarse su destitución, hace un mes se le vio en la oficialista televisión cubana mientras acompañaba a su entonces jefe, el primer ministro Manuel Marrero, en una visita gubernamental a Villa Clara. Era un hombre bastante gris, pero también bastante gris, era Díaz Canel, y llegó a la presidencia de Cuba, sabemos cómo un poco funciona esto. Él viene de una trayectoria de, él es ingeniero, estudió en la Cujay, en la Cujay era líder de la FEU, los comentarios y las anécdotas que hay sobre él en esa época como líder estudiantil no son muy buenas, de cómo delataba a sus estudiantes, de cómo estaba participando en todo lo que tenía que ver con actos políticos y respaldo a la dictadura, y desde ese momento se fue labrando un espacio más por idoneidad política que quizás por sus talentos como ingeniero eléctrico. Llegó a dirigir la UCI, luego fue ministro, a él le debemos, o uno de sus legados es el decreto ley 370, que es un decreto ley que criminaliza la libertad de expresión en las redes sociales. Y por cierto, recordemos que el caso de este primer viceministro forma parte de un grupo de instituciones en lo que va de este año 2024 en la isla. En varias de ellas, el régimen habló también de errores, como fueron los recientes casos del gobernador y vicegobernador de las Tunas. Rolando Nápoles, América Noticias.